Música Has vuelto a mi Te diste tu espacio Cuando te marchaste Y ahora me dices Que tú ya sin mí No puedes vivir Que extrañas mis besos Mi forma de amar Que no hay quien te ame Como lo hago yo Música Si es tu verdad Demuéstralo ahora Es tu oportunidad De amarte otra vez Te quiero mi amor Música Que extrañas mis besos Mi forma de amar Que no hay quien te ame Como lo hago yo Que soy tu motivo Tu única ilusión Que no hay quien te ame Como lo hago yo Yo siempre te he amado Con entrega total Esa siempre ha sido Esa siempre ha sido Mi forma de amar Música Si vuelves a mí Música Espero que lo hagas Música De una forma igual Que habla el sentimiento Y también la pasión Y también la pasión Una nuestras mentes En real encuentro Para así fundirnos En una mirada En una sonrisa O el más dulce amor Música 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 No hay quien te ame como lo hago yo Vuelve a mí Con mucho amor y sentimiento Vuelve a mí Yo te espero con el corazón Vuelve a mí Que soy tu motivo Tu única ilusión Vuelve a mí Es que te amo con mucha locura Vuelve a mí Negrita linda, tú eres mi dulzura Vuelve a mí Ay, yo te llevo, te llevo hasta la luna Vuelve a mí Como tú, no hay ninguna Vuelve a mí 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 Vuelve a mí